¡Mira cómo ando mi amor por tu querer! Borracho y apasionado nomás por tu amor ¡Mira cómo ando mi bien! Tirado a la borrachera y en la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto Y mi desencanto y desesperación Sólo tú sombra del mal Sombra fatal Sigue por donde quiera Con obstinación Y por quererte olvidar Me tiró a la borrachera y en la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto Y mi desencanto Desesperación 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 ¡Gracias!